Y es que al asumirle esta gestión nos encontramos, bueno, por lo menos, reiteramos que esto se produce en el momento en que hemos encontrado las arcabas, y es decir, las cuentas del código todas están en cero. Solicitamos a estas empresas cumplir con la ley 6160 a los fines de que nos ayuden a mantener este gremio por 58 años, que ha hecho significativos aportes a la sociedad dominicana y al país. Bueno, esa era la nueva junta directiva del CODI, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que advirtió este lunes que las obras a ser ejecutadas por el gobierno debían cumplir con los parámetros de la ley, garantizar la mano de obra dominicana y asesoramiento del gremio. También denunciaron que al asumir la dirección del CODI encontraron las cuentas en cero y una deuda que supera los 20 millones de pesos. En ese sentido, pidieron a unas 15 constructoras al dar 300 millones de pesos aproximadamente, que adeudan al gremio por concepto de tasa de colegiatura.